La actividad central En esta ocasión, antes de empezar, quisiera excusar la presencia del vicerector de Cultura y Educación Social de los Campos, además de la directora de Educación de los Campos, que por disfrutos de compromiso no han podido asistir, pero sí, el vicerector en concreto se incorporará a lo largo del desarrollo de esta charla. Bueno, hoy nos reunimos aquí para conocer un poquito más en torno al cubo Rubik, ese juguete que generó pasiones a finales de los años 70, principios de los 80, pero que también hoy en día sigue teniendo un público infantil, sobre todo de juvenil, fiel en torno a él. Yo reconozco que no intenté ni siquiera hacerlo nunca, sí que mis hermanos lo hacían y no entendía nunca cómo, habiendo logrado montarlo, lo desmontaban después, con el esfuerzo que les había costado llegar a montar el puzzle. Bueno, esta exposición es posible gracias a la participación del profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica, Alberto Cuadrado Hernández, también es posible gracias a la colaboración del Makerspace, de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles, y también del taller Las Cocinas. Y ya ha pasado por otros edificios, empezó en el Makerspace, pasó después a la Escuela de Arquitectura, después a la Escuela de Ingeniería Informática, y finaliza aquí, al menos de momento. Después ya veremos si retomamos el tema. Alberto es un apasionado del mundo del cubo Rubik, como van a poder comprobar ahora, y antes de cederle la palabra, recordamos que el próximo 3 de mayo hay un taller, que también va a impartir Alberto aquí, en la Corea Corner, hay plazas limitadas, creo que son 12 las que hemos establecido, por si se quieren animar e inscribirse en este taller. Cuando finalice esta charla, pasaremos después al patio interior, donde haremos entrega el premio de gato corto, y después sortearemos el lote de libros entre las personas que han participado en la convocatoria de qué libro te gustaría devolver a la paleta. Yo, sin más, le voy a ceder la palabra a Alberto, a quien agradezco una vez más su colaboración con la Biblioteca Universitaria. Gracias, Maricar. Bueno, gracias a todos, otra vez, ya, como dijo Maricarme, en la cuarta edición. Gracias a todos los miembros de la comunidad de la Biblioteca Universitaria, por el apoyo, tanto montando la exposición, como por las facilidades que nos han dado a la hora de irla moviendo por los diferentes edificios, y en especial en este, que este es un espacio, aunque es modular y se supone que tiene vida y demás, pero que nos ha ayudado mucho a la hora de poder montar la exposición y tener cierta libertad para ocupar los espacios, mover elementos, mobiliarios, etcétera, etcétera. Como bien dice Maricarme, de manera física probablemente esta sea la última exposición que tengamos de ingeniería al cubo de Rubi, pero después, como verán, les comentaré que justo a partir de esta semana está disponible ya una exposición virtual, que se quedará ahí, pues bueno, para la posteridad, como sí mismo, y lo veremos después, cuando avancemos un poco a la exposición. La idea mía, como ha sido en otras exposiciones, es ir comentando un poco las pitrinas principales, sin estarse libres en cualquier momento, de preguntar, de hablar, de curiosidades, o todas las pitrinas tienen la llave puesta a la misma, precisamente para si alguien quiere, al final esto se trata de tocar y jugar con los cubos, con los elementos que tenemos aquí en la exposición, y siéntanse libres de pedir lo que ustedes quieran, o preguntar cualquier curiosidad. Antes de meterme con las pitrinas, en todos los laterales tienen los pósters de la exposición donde se explica un poco la historia del cubo, les hago un mini resumen, ya después cada uno es libre de dedicar el tiempo que quiere a Cárdeno Bello. Como bien dice Mari Carmen, en el año 74, el profesor Erno Rubi, profesor de arquitectura húngaro, en Umbria, diseña este elemento, inicialmente no como un juguete, sino como un elemento para mejorar, promover lo que es la capacidad de visión espacial de su estudiante de arquitectura, que él consideraba que tenía siempre ciertas limitaciones o una serie de problemas, que intentó cubrir con este elemento. Inicialmente era un cubo hecho de madera, unos elásticos, una coma, que tenían el mecanismo de funcionamiento similar al cubo que conocemos hoy en día. Al año siguiente lo patentó, porque él tuvo una visión de decir, bueno, ya él estaba viendo que aquello era algo más de lo que había pensado, ideado en un principio. A través de tener contactos con empresas de juguetes, le dieron potencial a este elemento y años más tarde, en una exposición de estas funcionales en Nuremberg, en Alemania, pues ya una empresa le hace una propuesta seria de fabricar y comercializarlo como un juguete. Ya no era material, ya no era madera, ya era plástico. Y eso fue a finales de los 70, en los años 80 es cuando tenemos un poco este boom inicial de venta de este elemento. Con los años ha ido a pasar, a ver, pasando por épocas que a lo mejor no ha tenido tanto éxito, ha vuelto a la moda, etcétera. Hoy en día, con las tecnologías de fabricación, la evolución de costes de fabricación, la limpieza es así sencilla, con materiales plásticos, fabricación aditiva, impresión de teléter, etcétera, como cabo esto es un poco a resurgir, porque incluso hay personas en sus casas que se dedican a hacer modificaciones propias, es decir, jugos prácticamente únicos, que no se comercializan con ninguna marca de juguetes. También con la facilidad que tenemos hoy en día para comprar elementos en la otra junta del mundo, sin que nos cueste demasiado dinero, pues, hace el hecho que este tipo de juguetes hayan evolucionado a un nivel que en los años 80, pues, no fue así. También nos encontramos un montón de tutoriales en redes sociales, en YouTube, o en otro tipo de redes, donde se enseña a aquellas personas que no tienen algo, la paciencia o el tiempo para resolverlo, pues, un empujoncito, una ayudita, y decir, bueno, puedo ir aprendiendo poquito a poco, y ahorro un poquito de tiempo, que de uno mismo, pues, a lo mejor necesitaríamos una mayor cantidad de tiempo para poder resolverlo. Y después ya una serie, el resto del póster, vienen a aspectos más técnicos, como por ejemplo este, que es el cubo por dentro, como es el mecanismo interno de lo que es el propio cubo, una serie de curiosidades también respecto al cubo, los récords que hay mundiales, el tiempo, la relación del cubo de Rubik con la cultura, como vemos ese cubo en pinturas, en series de televisión, en películas, etcétera, etcétera. Y también la relación del cubo de Rubik y, en este caso, el autismo. La primera exposición que fue en la Escuela de Ingeniería, vino una profesora a esta universidad también, Sol Ortega, en Sevilla, a dar una charla de la relación que había entre altas capacidades que desarrollan personas que están dentro del espectro autista, con este tipo de resolución. Básicamente todo surge porque dos de los campeones más importantes de los últimos años del mundo, los dos están diagnosticados dentro del síndrome de Asperger y, digamos, como no fiera, la evolución del cubo. El año que viene es el 50 aniversario, porque realmente el cubo se inventó en el 1974, por lo cual el año que viene es el 50 aniversario del cubo y, probablemente, pues, muchas de las marcas principales, pues, saquen ediciones especiales, etcétera, etcétera, volverá a sonar esto de las noticias en algún lado. Y, bueno, no les doy más los postres como les digo, al final es mejor que ustedes, los que tengan curiosidad de hacer es que los vean o cualquier curiosidad me la pueden preguntar durante el desarrollo de la charla o la visita guiada, como quieran llamar. Y, pues, si quieren, yo voy empezando y les digo, yo me voy a ir primero por vitrina, después iremos aquí a la pantalla para enseñar la exposición virtual, también el robot de funcionamiento y, en cualquier momento, me paran, me hagan, cualquier cosa. Son bastantes, tenemos tiempo de sobra, de momento hasta la... Tenemos un aeropuerto hasta que sea lo del aeropuerto, así que... Me voy a dirigir a la vitrina, que sería como la vitrina principal de la exposición, donde tenemos un cubo calendario. Un cubo calendario es un cubo que tienen las peatinas colocadas de tal manera para que nosotros podamos poner cualquier fecha existente en el calendario, cualquier día de cualquier mes, cualquier día de la semana. Básicamente tenemos una primera fila donde ponemos de lunes a domingo el nombre del día semanal. Una fila central donde aparece el número, el escrito número romano, y en la parte de abajo, en latín, el mes en el que nos encontramos. Está puesta ahora mismo la fecha. Claro, esto solo ocurre para una cara. El resto de las caras están desordenadas, no tienen ningún tipo de orden. Ahora mismo si miran en esa dirección, pues verán lunes 17 de abril, que fue cuando se montó la exposición la semana pasada. Podemos con eso montar cualquier tipo de fecha del calendario. Tenemos una serie de libros de esta biblioteca relacionados con el cubo de Rubik. Tenemos un cubo desmontado para que vean las piezas. Esto va ligado al póster que está allí, en el que se ve despiezado el cubo, para que vean el mecanismo central o núcleo o kerner, que es una cruceta, básicamente con tres piezas cruzadas de tal manera que al final tenemos los seis huecos donde van a ir los centros del cubo, y después el resto de piezas que serían aristas y esquinas. Esto se ve claramente en el póster, si no cojo cualquiera después y lo muevo. Este cubo de aquí no es un cubo funcional, es simplemente una cajita. No es un cubo funcional porque yo no puedo hacerlo girar, es simplemente una cajita fabricado en impresión 3D en el makerspace de la biblioteca de ingeniería y con las pegatinas con los colores del propio cubo. También tenemos una serie de marcalibros que están ahí en una cesta también como sequio después para quien quiera coger alguno. Y después, bueno, aquí para que vean cómo el cubo de Rubik, aunque lo verán en los capitrinos también ejemplos similares, cómo se utiliza no sólo como elemento, se usa la palabra juguete, realmente es más que un juguete. Hay uno de los póster que es muy interesante, que está justo detrás, que está por ahí, que habla de los beneficios de trabajar o jugar con el cubo de Rubik. Beneficios que pueden ir de la psicomotriz y de mejorar la psicomotricidad, la paciencia, la capacidad de lógica, la visión espacial, la capacidad de concentración. Hoy en día que estamos continuamente sometidos a miles de estímulos de todo tipo, muchos de ellos de caracteres electrónicos, y que parece que ya no somos capaces de sentarnos a leer cinco horas seguidas sin levantar la cabeza, mira si tenemos alguna notificación, o si nos vibra algo, o si alguien nos llama, pues este tipo de elementos hacen que la concentración que tenemos que, el esfuerzo que tenemos que poner en ciertos movimientos es tan grande que nos aísla un poquito de lo que es el resto del mundo y nos ayuda a mejorar esa capital. Pues no sólo tiene ese tipo de beneficios, también hay muchos sitios. Este cubo por ejemplo trajo Juani en un viaje reciente que estuvo en Roma, en el Vaticano, pues en el Museo Vaticano, dentro de la tienda de souvenir, pues vendían cubos de Rubik con las imágenes que pueden ustedes ver dentro del Vaticano. Ejemplo de cómo al final se introduce la cultura popular y bueno, puede aparecer en muchos sitios. La siguiente vitrina que trabajamos como principal es esta de aquí, donde hacemos un recorrido hasta aquí. Ustedes dicen, bueno, cualquiera de ustedes podría decir, que el cubo de Rubik es uno. El cubo de Rubik es este. El de toda la vida. El que todo el mundo probablemente haya tenido en su mano alguna vez. Algunos lo habrán resuelto, algunos lo habrán tirado por la ventana. O lo habrán escondido en el cajón más recócito de su casa. Como suena ocurrir. Oye, que yo también mi primer cubo estoy mucho tiempo en un cajón sin haberse resuelto. Yo no tengo ninguna capacidad especial. El otro día cuando vino a la televisión canaria, el chico, el periodista, lo primero que pregunto es, bueno, ¿cuál es el secreto para resolver el fútbol de Rubik? Y mi respuesta fue paciencia. Es que no hay más. Obviamente, existen ciertas personas elegidas que tienen una mente prodigiosa y que a lo mejor nada más coge el cubo la primera vez, en diez minutos te lo tienen resuelto. Yo no pertenezco a ese colectivo. Si alguien de aquí merece ser colectivo, yo ahora mismo le desalmo el cubo, se lo doy. Y nosotros tenemos un rato para reponer. Entonces, este fue el cubo original, 3x3x3. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, pues, empiezan a surgir modificaciones, variaciones de este cubo. Las primeras que empezaron a surgir, pues, obviamente, fueron a lo sencillo y dijeron, bueno, tenemos tres filas, tres columnas, pues, ¿qué hacemos? O quitamos o ponemos. Después tenemos el cubo 2x2, el cubo 1x1x1, es más fácil de resolver. Aquí tenemos, aquí está la foto puesta a propósito, porque esta foto es una ampliación de este cubito pequeño de aquí. Con cariño a Juani le llaman el nano cubo. No es nano, porque las dimensiones no son nano. El nano sería mucho más pequeño que esto. Está fabricado en resina, en el taller de las cocinas, arriba, donde estaba el antiguo comedor universitario. No ha funcionado, no podemos girar las caras, pero si lo miran de cerca o ven la foto de la ampliación, se ven perfectamente las marcas de donde irían todos los colores. Tenemos que tener cuidado, porque en la anterior exposición, alguien pensó que esto era una pieza sobrante y la tiró a la mano. Tenemos que volver a fabricar. Y aquí seguimos la familia, al 4x4x4. En su día fue llamado, fue una de las primeras modificaciones que salió. No sé exactamente qué persona, pero en la leyenda o la historia dicen que a este cubo se le llamó la venganza de Rubik, como diciendo, ah, que hay gente que sabe resolver cubos ya fácilmente. Pues voy a irlo complicando un poquito más. Y ya de aquí, 5x5x5, 6x6x6, 7x7x7, y ahora mismo hay cubos hasta de 21x21x21, creo. ¿Qué ocurre? Yo me quedé en el 7x7x7, primero por el coste, que ya va aumentando mucho el coste, y llega un momento en el que el cubo se convierte más en un objeto simplemente para verlo, porque esos cubos con tantas capas son muy complicados de mover. Corres el riesgo en cualquier momento de que se te salten las piezas, y realmente para mí eso ya no es un disfrute de resolver el cubo. Aunque no lo creas, por mucho que sigamos aumentando el número, obviamente se va complicando porque tarda más tiempo resolverlo, pero la forma de resolverlo es exactamente igual que resolver un cubo 3x3. Aunque ahora mismo no lo vean, créanme. Bueno, aquí tenemos un poco una pista en el 7x7x7. Si se fijan, el primer paso para resolver este tipo de cubos, es crearte como una cara central, todo a un mismo color. De manera... Que este verde de aquí sería el equivalente a todo esto que está aquí dentro. Esta lista de aquí sería esta lista de aquí, esta lista de aquí sería esta de aquí, esta, esta, esta y las cuatro esquinas. Por lo cual una vez el cubo está así, esto se resuelve exactamente igual que este cubo de aquí. ¿Si alguien quiere intentar? Aquí también tenemos que resumen un poco los logos de las entidades que nos han ayudado a realizar esta exposición y hay la que sea itinerante en nuestra universidad. La Escuela de Ingeniería de Venezuela y Civiles, la biblioteca universitaria, obviamente el logo de la universidad. El maker space de la biblioteca de la Escuela de Ingeniería y el taller de las cocinas que hablamos antes. Está hecho con lego, no es funcional, o sea, no podemos girarlo, está hueco por dentro, pero bueno, también ha sido el símbolo de la exposición en las cuatro ediciones que llevamos ya. Esto está hecho por alumnos de la Escuela de Ingeniería, de prácticas externas en el taller de las cocinas. Muchos de ellos han sido alumnos a los que yo les he aplastado. Se le tiene cariño al cubo, al cubo este también. Bueno, pues vamos a seguir viendo algunas modificaciones del cubo básico del 3x3x3 y después ya nos vamos un poco a cosas más complicadas. Aquí si se fijan, aquí pueden ver ciertos cubos donde hay piezas que se han eliminado, se han recortado. Estos tres de aquí son muy interesantes para que se hagan una idea de cómo es el mecanismo interior del cubo. Está el mecanismo básico que les enseñé allí, pero este es un mecanismo, un poco una pequeña evolución, donde la pieza central o kernel es una esfera. Dentro de la esfera realmente sigue estando la cruceta esa que vimos allí, pero ahora está como disimulada. Y es una forma también, se resuelve exactamente igual que un cubo 3x3x3, pero el hecho de que esté así abierto y con colores transparentes pues ayuda a imaginarse un poquito más lo que es el mecanismo interior. Este de aquí, si se fijan, son como si fueran tres cubos. Es como un cubo amarillo donde ha intersectado con un cubo verde que está girado a 45 grados y otro naranja que está girado también a 45 grados. A priori lo ven así, parece muy complicado, pero realmente le vuelvo a repetir. Es una variación del 3x3x3. Simplemente cambia cómo se han dimensionado las esquinas. Después tenemos ya elementos como este llavero de aquí o este de aquí, donde son varios cubos 2x2x2 enganchados uno con otro. por lo cual vamos a resolverlo porque tenemos que tener en cuenta todo eso. A esta vitrina, esto parece una cosa ilógica, pero hablamos de cubos con superficies curvas. Entonces dirán, bueno, ya no es un cubo, obviamente. Este es el que más se podría parecer. Voy a aprovechar para abrir la vitrina y sacar alguno. Este se llama Nautilus. También tiene su historia. El Nautilus es. Yo no lo tenía. Y si alineas las aristas, te permite algún giro en el otro plano. Fíjate que todas las tres capas tienen aristas, que si las alineas puedes girarlo. Tienen menos movimientos permitidos de los que parece, pero sí tiene... Ok. Ay, qué guay está este. Qué guay está este. Qué guay está este. Tiene su historia. En la primera exposición que hicimos en ingeniería, el día que la estaba montando, el día antes, apareció un alumno por allí, que estaba muy... Lo vi dando muchas puestas y mirando mucho, pero no decía nada. Y ya me acerqué yo y le pregunté qué tal, ¿te gusta? Dice, sí, sí, yo tengo un montón de ellos, yo tengo muchos de cubos, a mí me gustan mucho y tal. Ah, vale, bien, pues le expliqué las fechas en las que iba a hacer y demás, y los talleres que íbamos a hacer. Y al día siguiente vino a la inauguración, como hoy, un rato antes, y me dijo, mira, tengo uno que no tienes en la biblioteca. Y le digo, ah, enséñamelo. Y lo sacó, en la biblioteca. Le digo, ah, qué guay. Digo, lo había visto, pero no lo había comprado. Lo había visto alguna vez por ahí suelto, pero no... Entonces le dije, ¿te importa si lo ponemos en una lapitrina y tal? Le digo, no te preocupes. Le vi una cara de susto. Le digo, no, no me lo voy a quedar. No me lo voy a quedar. Digo, no hace falta ni que esté toda la exposición. Si tú me dices mañana que lo quieras recuperar, lo recupera. Ah, vale, vale, vale. Y después le hizo mucha ilusión, porque iba días más tarde con su copero de clase. Mira, mira ese. Y demás. Esta es una de las últimas adquisiciones. Esto es de marzo del año pasado. Esto, que aunque yo le siga llamando cubo. ¿Por qué le sigo llamando cubo? Porque realmente el mecanismo es exactamente el mismo de un 3x3x3. Lo que pasa es que aquí la esquina se ha redondeado. Si se fijan, aquí tienen el centro, las aristas y las cuatro esquinas. Yo cuando giro esta esfera, esta pelota, él gira un poquito más porque estas son del chino. Aquí hay cubos de muchas calidades diferentes. Hay unos que van muy suavísimos y otros que les cuesta un poquito más. Pero es exactamente un cubo 3x3x3. Lo que pasa es que su esquina, en vez de acabar en pico aquí en aristas, se ha recortado y se ha dejado la superficie. Pero es exactamente igual. Y así con muchos de ellos. Este que está aquí también, el cilíndrico. La manzana esta que ven aquí es exactamente igual. Estos ya sí son diferentes. Esto realmente es un cubo 2x2x2 que se le añade una serie de ruedas en cada cara. Para además de tener que armar los colores, tener que tirar los numeritos. Aquí tenemos una de las evoluciones más lógicas que podía haber con el cubo original. Y es, en vez de hacer los cortes paralelos a las caras, hacerlos a 45 grados. De esa manera, lo que se consigue al realizar eso, es que ya cuando desarmamos el cubo, el cubo, en su estado desordenado, pierde la forma original cúbica. Y hace patrones como este. A este cubo se le llama el windmill, como un molino. Porque una de las formas que se suele presentar es así. Así está desarmado, pero adquiere esta forma que recuerda a las aspas de un molino. Si a su vez esos cortes que espaciamos a 45 grados no dejamos la misma distancia entre los bordes del cubo y los cortes, conseguimos que además de perder la forma cúbica, las piezas se nos vayan cambiando de plano. Esto es lo que se conoce cuando vemos un cubo así de un mismo color, por lo general. Es lo que se nominan cubos mirror. Mirror significa espejo en inglés. Yo creo que es porque la mayoría de ellos inicialmente salieron con colores así plateados. Como ven este que está por aquí. Y son cubos que al cambiar las distancias entre los planos de corte, lo que conseguimos al desarmarlos es eso. Que las piezas se salten de unos planos a otros. Con lo cual ya no necesitamos los colores. ¿Por qué de repente todo tiene el mismo color? Porque realmente no hace falta el color para resolverlo. El objetivo es que esto vuelva a tener forma de cubo. Con lo cual ahora lo vamos a ver claramente en la disciplina de allí también. Y juntamos ya cortes a ángulos que no son parales entre sí y con distancias diferentes. Pues ya conseguimos que este cubo que tenemos aquí, que es el cubo Axis. Es uno de mis preferidos porque uno se entretiene bastante armándolo. Cuando lo desarmamos ya perdemos completamente la forma de lo que es el cubo. Vuelvo y repito. Aunque me repito bastante en esta frase que voy a decirle. Esto, aunque no lo parezca, sigue siendo un cubo 3x3x3. La única diferencia, o el secreto para poder resolverlo con las técnicas de un cubo 3x3x3, es que tenemos que identificar siempre qué es el centro, qué es la arista y qué es la esquina. El centro es fácil porque siempre va a ser aquella pieza en torno a la cual gire cualquiera de las caras que nosotros cojamos. Si yo puedo girar esto así, de todo este barullo de piezas que hay aquí mezclado, esta que está aquí, que es en torno a la cual están girando todas las demás, esto es un centro. Aunque yo lo vea así, no me parezca un centro. Si me tiene dos colores, esto al principio, pues obviamente, si viene de un 3x3x3 normal, al principio cuesta. Me cuesta ver un centro que tenga dos colores, pero es la realidad. Esto es un centro. Si me voy hasta cara, esta sería otro centro. Entonces lo primero es identificar los seis centros. Y ya en torno a los centros siempre van a estar las cuatro aristas y después las cuatro quintos. Si se consigue eso, con paciencia y estando un buen rato, esto vuelve a tener la forma que tiene aquí. Verán en algunas vitrinas, lo comento ya porque al sacar esto de aquí, verán en algunas vitrinas algunos soportes, están los soportes triangulares, que son soportes que normalmente te suele dar la propia marca de la casa del cubo que compro. Esto te suelen dar de regalo para que los pongas así, bonitos en exposición. Pero todos los que no son en forma triangular, que tienen forma variada, vamos a decir, son cubos fabricados por estudiantes, que asistieron en la primera edición al taller de fabricación de soportes para los cubos de Rubik. Fue un taller que se impactó en dos días. El primer día ellos elegían cualquier cubo de la exposición y con una serie de pies de rey, etc., etc., tomaban medidas y hacían un diseño de lo que sería el soporte en el ordenador. Y en la sesión siguiente, al día siguiente, en las impresoras 3T que tiene el Makerspace allí en la biblioteca de ingeniería, pues se preparaba el archivo para mandar a imprimir y se fabricaba el soporte. Y entre todos los asistentes se hizo una especie de concurso en el cual se eligió el mejor soporte. Desde el punto de vista, por un lado estético y por otro lado técnico, de que sostuviera bien el cubo o elemento que se había puesto encima. El soporte ganador es el que está en esta vitrina de aquí, que tiene colocado un skew. Un skew ya es un cubo. El soporte estaba inspirado, la chica que es Paula, que fue la ganadora, se inspiró como una especie de colmillo, decía ella de dragón. Es un soporte muy sencillo, también desde un punto de vista técnico se valoraba que el soporte optimizara lo que es el uso de material. Hay algún soporte por ahí que es como una torre, quería el Joel simular una torre de Señoros Anillos y está por ahí, está bonita, pero estuvo más de nueve horas imprimiendo. Y ahí hay un montón de... menos mal que es pelea que es barato. Este soporte es muy sencillo, es estable y el cubo enseguida, de que lo colocas no tienes que preocuparte de ahí buscar el equilibrio que se me va a caer. Pero enseguida lo pilla, da igual como lo coloque, con lo cual, por todas esas cosas y porque estéticamente también nos pareció bonito, pues fue el ganador. Estos cubos, los skew, sí que ya no se resuelven con un cubo 3x3x3. Tienen también cortes a 45 grados, pero de tal manera que ya el cubo, el giro que tiene, es de otra forma. Ya son giros donde no hacemos solamente 90 grados, sino otro tipo de angulaciones a la hora de girar. Aunque parezcan muy raros, no son tan complicados de resolver como los cubos 3x3x3, porque realmente tienes menos opciones posibles a la hora de desarmarlos. O sea, estos cubos incluso, las primeras veces, cuando estás cacharreando un poco con ellos, hasta por casualidad puedes armarlos. Cosa que un cubo 3x3x3 es muy difícil que por casualidad se te haga, es mucho más complicado. O sea, tiene muchas menos posiciones posibles este cubo que los otros que hemos visto en la vitrina. Aquí tenemos los cuboides, donde la modificación con respecto a lo que hemos visto es que una de las tres dimensiones la ampliamos o la disminuimos. Hasta el momento hemos hablado de 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5. Uno de esos numeritos lo ponemos diferente a los otros. Esto por ejemplo es un cubo 3x3, pero después tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es un 3x3x8. Con lo cual, ¿qué ocurre con este cubo? Que si lo vemos así parece un cubo normal y corriente, 3x3. Pero a la hora de hacer esto, pues se nos va complicando el tema porque se nos va mezclando las capas de un lugar y de otro. También podemos simplificarlo, podemos hacerlo más sencillo, este es un 3x3x1. Este cubo obviamente es mucho más sencillo porque las posiciones que tiene desarmado son muchas menos que un cubo convencional. También en su día se ha mezclado mecanismos de diferentes tipos de juguetes. Esto es un 3x3x1, pero al que se ha añadido un spin. También mezclas que se van haciendo. Aquí tenemos un poco una mezcla, son ya, vamos a decir, retorcer un poco la mente de las personas que hacen los diseños de los cubos. Aquí tenemos un cubo que tiene la tabla periódica de los elementos, con lo cual para resolver cada una de las caras te puedes ayudar por los colores o también por los elementos. Este que está aquí, que lo veo mucho más, este es de los más nuevos. Yo todavía no me atreví ni a desarmarlo. Porque en este cubo lo que se trata, obviamente por los colores, ven que solo tiene dos colores, por lo cual no se puede armar por colores. En cada una de las caras tenemos que reflejar una situación de que maten el ajedrez. Con lo cual, yo todavía no he tenido el valor de desarmarlo porque, obviamente, pienso que me va a llevar bastante tiempo poder hacerlo. Esto de aquí es un cubo, ahí más, en otra vitrina, es un cubo sudoku. En este objetivo no es tener todas las caras del mismo color, sino que en su estado resuelto cada cara no tenga repetición de colores. En total, en este caso, tenemos nueve colores distintos. Y el objetivo es que cada cara, además, esté muy agradable al tacto, al giro. Es de bastante buena calidad. Y ese es el objetivo principal. Parece trivial al principio. Al principio dices, ay, qué fácil. Te pones a pensar y parece muy sencillo. Después te pones a armarlo y dices, bueno, no es tan fácil. Pero bueno, es un reto, como todo. Aquí tenemos un windmill de cuatro caras. Este cubo es un cubo especial hecho en fabricación, en impresión 3D. Donde, al final, es un cubo 3x3, fácil de reproducir los colores. Pero después, lo que es el trazado que tiene en cada una de las pequeñas caras que tiene, viene a representar cubos clásicos dentro de este tipo de mundillos. Realmente, este subcubo de aquí tiene el patrón de un cubo axis como el que vimos en aquella vitrina. Este cubo de aquí, que es esta esquina, si vemos las tres caras, serían 4x4x4. O sea, en su estado resuelto, cada pequeño, esto es como si se imaginaran, 27 cubos apilados entre sí, por 3x3. Y cada subcubo está haciendo homenaje a uno de los cubos que tienen aquí en la exposición. Aquí ven más cubos ejemplos de promoción. Esto, por ejemplo, se lo dieron a un compañero mío en un congreso de ingeniería, donde esto es publicidad, un software de MATLAB, un software que utiliza, que la universidad tiene licencia, y bueno, pues el objetivo es resolverlo. Esto es un cubo sudoku, donde aquí tenemos números, como un sudoku cualquiera, y el objetivo es, aquí no por colores, porque el color es el mismo en todo, el objetivo es que en cada cara tengamos los nueve números, así que todo el mundo sabe eso. Y aquí tenemos dos cubos más que son bastante especiales. Yo estoy sacando casi todo lo que veo diferente, porque después hay muchos cubos que se desplazan más. En esta vitrina tenemos un cubo donde el mecanismo que lo hace funcionar no es el original, porque si se ven, está hueco, por lo cual podemos atravesar por aquí el dedo, con lo cual la unión que tiene de las piezas es diferente por los contores, pero bueno, se resuelve igual que un 3x3. Aquí tenemos un cubo donde aparte de los colores no harían falta, porque cada cara tiene una serie de texturas. Este cubo se puede resolver con los ojos cerrados, un solo vendado o una persona invidente que quisiera resolverlo. Existen competiciones también de... El otro día también cuando hablamos con la radio, pues hablábamos de la cantidad de esta competición estándar, que es la que participaban Maspar y Félix, donde es resolver el cubo 3x3x3 lo antes posible. Pero después existen un montón de variaciones de las competiciones, existen competiciones de resolver cubos con una sola mano en vez de con dos, con los ojos vendados, dentro del agua, haciendo malabarismo. Ahí tienen por ahí una imagen donde hay un chico asiático con tres cubos y a medida que él va haciendo malabarismo con ellos, va girando poco a poco y los va resolviendo dos tres a la vez. ¿Me sonaba? Es que ahí me sonaba. Yo decía yo que te conocía de alto. Y más después, cuando acabemos, nos va a hacer... Toda la imaginación. Al final esto... Y este, que es quizá uno de los cubos más distintos que hay aquí, yo lo podría separar en sus 27 subcubos. Cada uno de ellos tiene una serie de imanes. Este cubo para personas que tengan poca paciencia está muy bien, porque puedes armar y volver a... Y ya lo armas como tú quieras. Pero es que con los imanes es totalmente funcional. O sea, puedes girar como un cubo normal y corriente. La verdad que es un cubo muy especial. Yo no había visto nada... Esto lo compré por internet a un chico en Estados Unidos. Y... Y la verdad que es que no he visto nada igual, prácticamente en ningún otro lado. Con lo cual... Es bastante... Es bastante especial. Encima la página web ya no funciona. Con lo cual... Este lo tengo como objeto único en la colección. Voy a hacer una quitada para que se vea. La empresa de cubos desde que comercializó... Bueno, y la marca Rubik, como tuvo la patente y demás, fue una marca registrada. Sigue siendo hoy una marca registrada. Lo que pasa es que llegó un momento que la patente del cubo la perdió, pues eso caduca. Y ahí también fue una época un poco de resurgir del cubo, porque, claro, muchas otras empresas pudieron vender el elemento con su propia... bajo su propio nombre. Pues, originalmente, bajo la marca Rubik, se intentó, pasados los años, se intentó repetir el gran éxito que tuvo el cubo original. Eso lo intentaron con una serie de juguetes que ideó la empresa Rubik, donde los principales son este, que es el Rubik Magic, el Rubik Clock, y la serpiente. La serpiente seguramente también la habrán visto... Esta no es la original. Esta está comprada en un chino. La original tiene sólo colores blancos y azules. Es toda blanca y azul. No tiene este verde, este amarillo y demás. Entonces, esto, pues, haciendo girar las piezas, podemos obtener una recta, o hacer forma geométrica, donde la principal que te... que te... incentivaba la caja del objeto de hacer, era una especie de serpiente así. como si fuera una... 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 una voz... que ahora no sé si la voy a poder dejar contada, pero bueno... Trabajó con la serpiente... Como ven, no es de lo que más... Esto, que es bastante curioso, son unas plaquitas de... de plástico, una serie de imágenes, y todas ellas están unidas con unos enlaces mismos. De manera... que podemos ir doblando... y desdoblando en diferentes direcciones. Yo puedo poner esto así. Después de hacer así. Ahora, aquí. Y ahora lo vuelvo a abrir aquí. Aquí tengo los tres anillos separados. El objetivo es que con movimiento, como hacen los magos, que tienen los tres anillos separados, y hacen así, y de repente están los tres unidos. Y al revés, igual. Por eso él se le llamó Rubis Magico, porque era como si teníamos un truco de magos. Pues... Esta sería una función de partida, y el objetivo es que yo, girando esto, y cambiando diferentes... aquí. Aquí esta no es la solución. Que yo consiga... los tres anillos unidos. Como ven, tampoco soy especialista ya. Así es. Es muy curioso, porque todo al final son elásticos en los que están unidos las diferentes cuadrículas. Y esto, el Rubis Cloth, básicamente, según como tenemos... Tenemos unas rueditas aquí, cuatro rueditas, que al hacer girar, conseguimos hacer girar una serie de relojes de aquí. Según tengamos apretado o no estos botoncitos, conseguimos activar más o menos relojes a la vez. Entonces, los botones armadas, todos están a distinta hora, y el objetivo es conseguir que los nueve relojes por delante y por detrás, que tenemos por dos sitios, tengan la misma hora. Ahora mismo está resuelto, están todos a las dos en punto. Como ven, a algunos les sonarán más o menos, pero realmente ninguno de ellos consiguió, la empresa nunca consiguió repetir el éxito original del cubo de venta. Esto también es de la marca Rubis, pero es mucho más reciente, este de aquí, la esfera esta, donde aquí tenemos seis bolitas, con los colores originales del cubo rubio, el objetivo es que cada bolita esté en su huequito con el color. Entonces, con eso tenemos aquí dos piezas negras, coladas por ambos lados, donde podemos bloquear o abrir el paso a esos sitios, y jugando con la gravedad, girando, como si tuviera un giroscopio aquí dentro, tendríamos que conseguir poner cada bola en su lugar. Aquí vamos al terreno de los cubos fantasma, los ghost cubes, donde, como pueden ver, ya aquí el patrón de cortes ya es completamente aleatorio. O sea, no sigue ninguna regla como vimos en las anteriores vitrinas, donde había, a lo mejor, un paralelismo, una separación, una angulación. Aquí ya los cortes son mucho más aleatorios, con lo cual la posición deformada, como pueden ver, son posiciones bastante complejas, como ven, algunas así un poquito giradas y demás. Algunos vienen con colores, pero realmente los colores, los colores ayudan un poco, pero la mayoría de ellos vienen con un único color, porque realmente el objetivo es volver a la forma cúbica. Aquí tenemos cubos con cortes curvos, donde aquí ya hablamos de giros, a lo mejor, de 120 grados, en vez de 90 grados, en las piezas. Tenemos patrones, pues, casi todos parecen como si fueran flores, como hay uno que es el trébol, el clover, etc. Y, pues, en estos dos cubos al principio, tenemos que, casi aprender a ver los movimientos posibles, porque realmente no vale dejar la pieza en cualquier sitio. Yo he sido la pieza aquí, después la otra no puedo girarla. Hay que primero hacer una labor de investigación, de decir, bueno, qué movimientos están permitidos y cuáles no, para ir combinando. Porque, por ejemplo, yo puedo girar la esquina sola, pero también puedo girar toda esta media luna de aquí. Entonces, pues, tiene su complejidad. Estos son bastante, bueno, por lo menos para mí, cada uno tendrá, para mí son cubos bastante, no son para nada triviales, o sea, son bastante complejos con respecto a los, a los originales de 3x3x3. Estos sí son de la familia 3x3x3. Aquí tienen otro de los soportes, que participó. ¿Qué edad tenía? ¿Cómo que edad tiene? 12 años. 12 años. Cuando hicimos el evento, la inscripción no, aunque te preguntaba la afiliación, si era estudiante de la universidad o no. Una antigua compañera, que trabajaba en la, en la cafetería de Las Casitas, al lado de la ingeniería. Su hija, tiene diagnosticado altas capacidades, y va a un colegio especial, donde la estimulan mucho, pero, ella, que además la conocemos bastante, ella a título personal, dice, es que estoy todos días buscando actividades para mi hija, porque, siento que muchas veces no es suficiente, con las cosas de los niños de su edad no es suficiente, necesita un estímulo superior. Entonces vino al taller con nosotros, y bueno, ella con una tableta, diseño más rápido que estudiante tercero y cuarto, de ingeniería con su ordenador. O sea, ella quería un pollito, un pollito con las manos así en alto, que estuviera aquí para, para colocar el soporte. La verdad que, enseguida tuvo la idea, enseguida estuvo allí, hizo los bocetos, super bien. Hubo que ayudarla después, porque claro, una cosa es lo que tuvo hacer el ordenador, y otra cosa es fabricar esto, que estos bracitos, que se quedaron muy finitos, pues es verdad que aquí hubo que ayudar después con un pegue, para no se rompiera y demás. Pero, que genial ser. Y la verdad que, que genial con ella y, fue muy gratificante. Estos cubos mirror, como les dije antes, en su estado resuelto, tienen la forma acúbica, pero al tener espaciados, los planos de corte, con diferentes distancias, pues cuando los deformamos, pues, pierden las piezas del plano en el que se encontraban, y, pues, tenemos formato. Por lo general, la mayoría de las veces estos cubos, pueden tener un único color, como ven por aquí, pero después se hacen ediciones especiales, a lo mejor coloreadas. Este cubo es especial, porque lo podemos resolver de dos maneras posibles. Formato Q, llevarlo al formato Q, donde los colores, no coinciden todos, en una misma cara. O, este cubo, tal y como tiene al final nueve piezas de cada color, podemos armarlo, de manera que cada cara, sea de un único color. ¿Qué pasa? Que en ese estado, solucionado de esa manera, no tendría la forma acúbica, tendría una forma de este tipo. Es un reto más, también para la mente, de decir, venga, no voy a buscar la forma acúbica, sino me voy a guiar por los colores. Al final, es como un dos en uno. Lo puedo hacer de dos maneras diferentes. Tenemos también versiones aquí, de dos por dos, de este cubo. Este es el soporte que le dije antes, que era como, el alumno Joel quería hacer como la torre de Orsan, del Señor de los Anillos, y bueno, todo eso es macizo, con lo cual, no utilizó mucho el material, pero bueno. Estos son los cubos, todos son de la misma familia, los cubos Square One, donde también, al, al tener diferentes los planos de, de corte, el cubo, va perdiendo la forma, a medida que lo, se lo ha deformado. Una forma resuelta, tendría esta forma acúbica, y a medida que lo vamos desarmando, van apareciendo una serie de figuras clásicas, como son estas, el pente, que estábamos aquí, etcétera, etcétera. Tenemos que ir buscando, como hicieron antes con el Nautilus, a la hora de girar, buscar que después, si queremos, si yo quiero girar, en esta dirección, ver que tiene, el plano de corte ahí, para yo poder, girar, porque, este además, es un poco malo, porque hay, de mucha calidad, en los tiros, no es tan suave, como otros, que hay por aquí. Este por ejemplo, es mucho más, mucho más suave. Muchos de estos cubos, como vieron en la primera vitrina, que están también separados, este por ejemplo, cuando lo compré, venía despiezado, venían las piezas sueltas, y tú lo montas, y luego en la primera vitrina, que te crees que te venés. Aquí tenemos, una evolución un poquito más, que son los cubos con engranaje, o cubos con restricciones. Aquí tenemos, cubos con engranaje, donde, la diferencia, con respecto a los cubos tradicionales, es que, yo no puedo hacer un giro, solo de 90 grados, porque el engranaje, no ha hecho su vuelta completa, con lo cual, a mi ahora, el cubo, lo tengo aquí bloqueado. Tengo que hacer, un giro hasta aquí, para que, me engrane todo bien, y poder seguir en otra de la dirección. Tiene su parte complicada, pero también sencilla, porque claro, menos movimientos son permitidos, si hay menos movimientos permitidos, menos posible desorden tenemos, por lo cual, al final, estos cubos, al final, cacharreando un poco entre ellos, a veces se arman, hasta de forma dialetiva, hasta de forma inconsciente, o sin querer, este es igual, pero es una pirámide. Entonces, tenemos que girar, hasta que, lo volvemos a tener, todo lo que sea entre medias, no podemos girar a otras caras. Estos son cubos con restricciones. Aquí existen una serie de simbolitos, que son los signos de prohibido el paso, del señal de tráfico, donde, lo que me indica, este simbolito aquí, en esta cara verde, es que esta cara verde, no puede girarse, aquí. Puedo girar aquí, pero la cara entera, no puede girarse, está bloqueada. Igual que esta cara amarilla aquí, tampoco. En este cubo, solo esas dos están bloqueadas, la verde y la amarilla. Y el resto de caras, podemos girarlas, y podemos mezclarlas, pero, mientras tengamos una pieza de ese tipo, esa cara no va a poder girarse. tenemos igual aquí con este, también tiene una serie de restricciones, con lo cual, los movimientos básicos del cubo original, pues, no son válidos para aquí, tenemos que buscar otra, otra forma. Y esto ya, pues son ya, cada vez invenciones más, aquí tenemos un cubo 3x3x3 normal y corriente, pero que, si se fijan por los huecos que hay, dentro hay una esfera también que tiene colores. Tienen que armar a todos, yo no lo he hecho, todavía. Este está desarmado, pero tengo aquí uno que no lo tengo tan desarmado, que si se ve que están los colores, tanto dentro como fuera, bien colocados. Otra con ejemplos de 3x3x3, donde los más llamativos quizá son, este de aquí, la ecuación de Lego. Este cubo de aquí, que ahora les enseñaré. Y esto de aquí. Aquí tenemos otro sudoku, uno con ecuaciones clásicas de ingeniería, las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones de energía potencial, energía cinética, etcétera, etcétera. O sea, ecuaciones clásicas de ingeniería, que se suelen ver en las asignaturas básicas de primero y segundo, pues cada cara tiene esas ecuaciones ahí resueltas. Aquí tenemos uno de Lego, donde aquí se... Esto es Lego original, o sea, se pueden poner piezas de Lego aquí en la superficie. Además, este gira muy bien, se nota a veces la calidad de... A este le tengo mucho cariño, porque lo compré en una estancia de investigación en China, en la Universidad de Xi'an, y en la tienda Duberín, pues tenía un cubito, y obviamente pude estar de cabeza. Gira además, muy bien. Yo tengo aquí ya... Ahora Ignacio Bordes, que está abajo en el vicerrectorado, ya le tengo dicho que a ver cuando hacemos un cubito con los símbolos de la Universidad, para... para nosotros tenerlo también. Pero ahora no tenemos tienda donde venden las cosas, pero bueno. Este tiene las pegatinas de Harry Potter, y es como el que les enseñé antes de allí. Este cubo se puede resolver de múltiples formas. O bien tipo Sudoku, que cada cara tenga los nueve símbolos distintos, o bien que cada una de las caras tenga el mismo símbolo, en este caso son símbolos relacionados con los libros y la película, o por colores también, como tiene. Y este, que es similar a otro que hay en la vitrina vertical, es lo que se llama un blind, blind cube, cubo ciego. De lejos a lo mejor parece todo negro, pero cuando lo estoy girando no ven que hay colores. Es un cubo 3x3x3 normal y corriente, ahora mismo está resuelto. Cada cara tiene un color. ¿Qué pasa? Que para tú ver el color que tiene la cara, tienes que girar un poquito para ir bien. Claro, esto cuando está desarmado. No está desarmado. Lo juro. Y nada, el último por aquí es la vitrina con los patrones que son más piramidales o romboides, donde tenemos pirámides de diferentes tamaños, algunas truncadas, con fuentes truncadas, como por ejemplo esto de aquí. Esto de aquí es un piramín, se llama piramín, como el que tienen ahí dentro. Lo que pasa es que esta esquina se le hizo aquí el corte, pero realmente este y este que está aquí son exactamente la misma pirámide. Son patrones distintos. No son extremadamente difíciles de resolver porque los movimientos son mucho menos que en el cubo original. Incluso hay cosas, por ejemplo esta pieza de aquí, da igual, esta pieza siempre va a ser fácil de colocar. El movimiento de esta pieza no me desarma el resto, con lo cual, estas cuatro skinnites de aquí, me olvido de ellas, ya las pongo al final. Ya me tengo que centrar en menos piezas. Entonces, está todo un poco más aislado que en el cubo 3x3x3 original. No son necesariamente complicados, no se resuelven igual que en el cubo original. Aprovecho que tengo el robot aquí, y después ya me voy a la exposición virtual. Bueno, esto simplemente es un... Existen cubos electrónicos, que por bluetooth, se pueden conectar a cualquier tableta, móvil, etcétera, etcétera, con fines o bien de que se les vuelva solo, como vamos a ver ahora, o bien para practicar. El cubo dentro tiene bluetooth, y si lo conecto al móvil, yo si saco este cubo aquí y lo giro en el móvil, si tengo la aplicación abierta, me hace el giro en el 3D del móvil. Si yo tengo el cubo desarmado, le digo al móvil, bueno, quiero aprender a hacer movimientos básicos. Enséñame a hacer solo una cara, por ejemplo. Y él con la posición que tiene, pues me recomienda el algoritmo a lo mejor más adecuado para yo hacer esa cara nada más. Y me va diciendo paso por paso. Haz esto. Él detecta que yo he hecho ese giro, haz el siguiente, poquito a poco. O se puede usar como juego. Me puede decir, pues, intenta hacer esto en menos de este tiempo. O incluso yo en el 3D del móvil, puedo ver que el cubo tiene un muñequito aquí, y me está ahí y me dice, pues, el juego es que ese muñequito lo lleves al otro lado. Y yo, espacialmente, lo que sigo, bueno, para eso tengo que hacer, girar esto aquí, después tengo que ir para allá, etc. Todas las aplicaciones que ustedes puedan ver a un dispositivo electrónico. Lo voy a desarmar primero. Lo que se llama random exclamo. Para así desarmarlo. Esto se hace en las competiciones de velocidad, etc. Para intentar, existen algoritmos ya estandarizados para intentar que la dificultad de la que parten todos los competidores del cubo sea más o menos parecida. Nunca todos parten de la misma posición original del cubo. Pero que estés, que tenga un mínimo de desorden en el cubo para que a uno no le toque, de repente, es que girando dos piezas ya va a estar más. Porque sería injusto, quizás. Igualmente, como comentamos el otro día, realmente en estas competiciones, nunca se da alguien por ganador solo por una resolución. Siempre son. Es una media. Hay que hacer 5 o 6 intentos, y de esos a lo mejor se quita el mejor y el peor valor. Esa es la media del resto. Para intentar ser lo más justo posible, que no es que una persona, por casualidad, la haya conseguido. Bueno, pues con este cubo, yo que quiero tener el móvil, puedo hacer lo más básico que es, simplemente, resolverlo desde la posición, desde cualquier posición desordenada. Aquí también, en la pantalla, ven el cubo como... o ir paso por paso, o por ejemplo, ahora que lo tengo así armado, incluso yo puedo meterle aquí, el patrón que a mí me interese, a cualquier tipo de algoritmo que yo quiera, para que haga un patrón determinado con el cubo. Aquí, por ejemplo, voy a hacer un patrón clásico, que es como si fuera un tablero de ajedrez. donde me echa los colores, de manera que cada cara, ahora es combinación de dos colores, está así, alternada con un tablero de ajedrez. Por poner algunos... También le he podido ir diciendo, que me la vaya refiriendo poco a poco, capa por capa, que es como suele ser un método para principiante. Pero también otra cuestión clásica, pues, todas las caras resueltas, pero que el cubo central, la cara central, sea de otro color. Por ejemplo, ahora, está alternada solo a lo que solo sea. La imaginación al poder. Esto es una herramienta. Si lo hace de la profesión, no estoy complicando el idioma. Además, ¿dónde está el rato? ¿Dónde está la diversión? ¿Dónde está la diversión? ¿Dónde está la diversión? ¿Dónde está la diversión? Pero hay que tenerlo conectado. ¿Dónde está la diversión? Bueno, voy a aprovechar ya que tenemos también aquí la pantalla, como les dije antes. En principio, en formato físico, pues puede que esta sea la última, la última edición que hagamos. Pero, las compañeras de la Groteca Universitaria, en especial Sonia, Juani, Almudena, en todas estas cuatro ediciones, ellos en su momento hicieron fotos de cada uno de los cubos por separado, también todo el texto que hay en los postres, etcétera, etcétera. Lo han ido recopilando. Esto tiene aquí la pantalla. Dentro de la web de la Groteca Universitaria, si van al apartado de compromiso y proyección social, tienen un subapartado que es actividades, exposiciones virtuales, donde si hacen clic, tienen las cuatro exposiciones virtuales que hay disponibles ahora mismo, sobre los cómics, Marisa Miró, Pérez Caldó, y la que estamos hablando ahora mismo, Ingenia, el cubo de Rubi. Y si hacemos clic en ella, pues tenemos la página principal de la exposición. En el menú lateral, en la izquierda, tenemos todos los subapartados, Inicio, Historia, Actividades, Sabías qué, y la Galería, que también lo tenemos aquí si bajamos. Tenemos una pequeña explicación de cómo surgió la exposición, y los cuatro apartados principales que podemos ir descubriendo. Si nos vamos a la historia del cubo de Rubi, tenemos un poco un resumen de los diferentes pósters que tienen en los laterales de la exposición. Desde el inicio, la edición, la vida de Erno, etc. La patente, el nombre de Dios, etc. Si van haciendo clic en cada uno de ellos, les salen las imágenes que tienen en los diferentes pósters. Si quieren ir directamente a ver los pósters, tal cual están en la exposición, siempre en la parte de abajo lo tienen en el enlace. Acceder a pósters y les sale un pdf con los dieciocho, que están en el formato del kit, los quince pósters que tienen, nos tarda un poquito en cargar porque pesa bastante, pero tienen todos los pósters que tienen en los laterales. Si nos vamos al apartado Sabías qué, dentro de cada vitrina, nosotros los he ido comentando, por lo han visto, dentro de cada vitrina hay una lámina donde el apartado Sabías qué con alguna curiosidad. está relacionada con el mundo del cubo de Rubén. Pues aquí las pueden encontrar todas, todas las láminas. Mira, aquí está la que les comenté antes, del chico subiendo los tres cubos a la vez, está en Malabarín. En menos de cinco minutos. ¿Cuánto tiempo terminan? En el tercer apartado. En el tercer apartado tenemos las actividades que se han realizado en las diferentes exposiciones. Hay fotos y resúmenes de las diferentes... y esta fue la primera en Ingeniería, la segunda en Arquitectura, la tercera en la Escuela de Ingeniería Informática y la que estamos actualmente, que esto se ve actualizando, porque todavía no hemos hecho los talleres. Si hacemos clic, por ejemplo, en la primera, pues salen fotos de los diferentes talleres que se hicieron. la noticia, la charla que les comenté antes de Sol Porfea. Está el vídeo de la charla si la quieren ver, que fue muy interesante la verdad. Y los diferentes talleres que se realizaron. En Informática también, están fotos del taller que se realizó para la... para el taller de Iniciación, etc. Tienen aquí esta foto, precisamente que se ve aquí en grande. Es del taller que hicimos en Informática, porque está aquí está. Y por último, el último apartado, pues obviamente, de dónde se ha sacado toda la información. Que ha dado 10 a todo lo que se ha hecho en los postres y demás. ¿Preguntas? Me llama la atención el que haya gente adicta a esto. Un adicto adicto. O alcohólico, ¿me llaman? De algo así. Sí. Me imagino que es por querer resolverlo, no por querer resolverlo más rápido, o por querer... Hombre, cada uno tiene su reto personal, hay gente que quiere lo que quiere cada vez más rápido, con lo cual tendría que entrenar mucho. Hay gente que quiere cada vez más complicado, con lo cual tarda más tiempo en resolverlo. Y... hay otras personas que es como quien lleva a lo mejor siempre un objeto en la mano que está continuamente jugando con él, pues también. Hugo, si lo lleva siempre, yo que tengo llaveros, por ejemplo, pues a veces cuando me aburro, a lo mejor estoy hablando con alguien, estoy girando simplemente por el otro, como quien tiene una pelotita, como quien tiene un boli, le está dando al click. Bueno, más sano es que cualquier otra cosa. Hay gente que me lo pongo con un cigarro, pues yo de momento me lo pongo ya. No sé, como cualquier elemento que tú puedas llevar contigo, o hay gente que juega con la funda al móvil, tapo, destapo, tapo, destapo, o la de medir al boli, yo qué sé. Sí, sí, sí. O la gafa, hay gente que se pone bajo la gafa, o con la estucha de la gafa. Cada uno tenemos nuestros ticos, nuestros gestos así habituales, que a veces es porque hay gente que le relaja, otras veces simplemente es porque, lo hace ella de manera inconsciente, es que ni lo pienso, simplemente lo hace. Juani, perdón, Juani desde que le regalé primer cubo, que le regalé, creo que siempre lo iba en el bolso también. Sí. Ella va a tomar con el bolso. Así dependiendo. Ella me puse con el de... Para el cubo más caro, es de platicar. No lo digan, no lo digan. ¿Qué uso? A ver, cubos caros hay 200 de euros. En mi colección, creo que no hay ninguno que pase de 50 o 60 de ahorita. Y la mayoría... Bueno, esto es lo más caro que costó, cubo y robó a unos 70, 70, 70 y 80 euros. Es lo más caro quizá que hay. La combinación de las dos cosas. ¿Y la mayoría de los has comprado por internet? Muchos sí, yo sí lo veo. Yo sí los veo en tiendas, intento comprarlos también en las tiendas, pero quizá... Los más... Un 60% de lo que hay aquí, sí se ha comprado por internet. Porque además aquí en Canarias, es verdad que cuando vas a la península, no tengo más opciones de tiendas, pero aquí en Canarias... ¿El alcoholismo que se usa para el lujo de Ruth? ¿Sabes si han tenido alguna otra aplicación? Pues la verdad que... No lo desconozco. Es verdad que al final son movimientos básicos, no sé si... si habrán tenido algún origen en... movimientos a lo mejor de robótica básica o algo demás, pero no lo desconozco. Yo tengo tres niños, y te garantizo que está de moda. Por dónde empiezo. Yo no lo resuelto en mi vida. No, no lo tiene. Por dónde empiezo para que aprendan. Yo no lo resuelto en mi vida. Yo te voy a cambiar con él. Ay, el mercol que viene a faltar, si no venía. Lo primero es que sean capazes de hacer una cara yo solo. Que una cara, en principio prácticamente con un poco de paciencia, casi todo el mundo... ¿Y hay algún libro, algún tutorial, algún...? En Instagram. En Youtube. ¿Me encuentro en Youtube? Porque... Kubi es un chico español, la verdad que... Kubi. todo lo que ves por aquí. Y el del 3x3x3, que lo vas a ver. Te vas a salir uno de los primeros. Es... obviamente de los que más... de los demás no te ves. Y... por ahí ya lo vemos, después... La técnica del 3x3 es... está con el cúpulo central, ¿no? Es la... a ver... Las mayas tutoriales, por tradición, empiezan con la cruz blanca. Lo primero que estoy haciendo es hacer la cruz blanca. ¿Qué pasa? Que no vale hacer la cruz blanca de cualquier manera. Esta cruz blanca no está bien hecha, ¿por qué? Porque este blanco, después aquí, este verde debería que ir aquí con el verde. Entonces hay que hacer la cruz pensando en los centros que están aquí en los laterales. Es decir, este verde tiene que ir aquí. Verde con verde, rojo con rojo. Y aquí estos todos estarían mal, porque el naranja debería ir aquí y este debería ir aquí. ¿Qué pasa? Que estas piezas dentro de cada vez no son muy difíciles de cambiar, porque de momento te puede permitir el lujo de salvar todo lo que está de mal. Entonces simplemente hay que cambiar esta pieza, la puedes poner aquí, te giras esto y la pones aquí en la naranja ya. Y la otra azul que estaba aquí, la subes aquí y ya va. Lo primero es hacer esta cruz blanca, manteniendo estos cuatro colores aquí. Después de eso, colocar los cuatro blancos que te pasan aquí, sin cargarte la cruz blanca. Eso, aunque el primer serpente, si no lo has cogido nunca, les puede parecer difícil, pero realmente no son difíciles. Porque te empiezas a dar cuenta de que como tienes toda esta parte de aquí debajo, la tienes libre, tú dices, esta pieza, no me la quiero cargar, la muevo un momento aquí debajo, hago algo por aquí arriba y después la vuelvo a colgar. Son movimientos siempre de escondo y después lo vuelvo a llevar así. Es cuando muevo lo que me interesa y después lo vuelvo a llevar así. Una vez aprendes esos movimientos básicos, que tienes parte intuitiva, no tienes que aprenderse de memoria para que te acerque. El hacer la primera cara bien hecha, con todo este borde bien, no es tan complicado. Y después ya una vez consigues eso y tienes la altura anexo, ya el siguiente paso es ir a por el segundo piso. Que ya es colocar, vas delito bien colocado, menos las cuatro aristas de aquí del medio. Hasta ahí se puede seguir haciendo de forma bastante intuitiva. Es lo que hacemos en el taller y demás. Y ahí más o menos se puede llegar a un intuitivo. Ya cuando tienes la última cara, es la que al principio quizá no es tan intuitiva, pero con un poquito de ayuda, un empujoncito, no se puede ir haciendo. Y tú ya una vez manejas esos movimientos básicos, ya los vas interiorizando, ya no te los vas a aprender de memoria. Y ya dices, bueno, es que tiene lógica que yo mueva esto para acá, que yo te mueva para acá. Y veo que me vuelvo a colocar las cosas que me lo tenía. No sé, pero me la ponen por ahí. ¿Qué da aquí? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Por lo menos a esa edad lo que es hacer una única cara con estos borde bienes. Y a lo mejor ir un poquito más allá, con eso, no creo que en el caso una fruta. Porque claro, a ver, tú como si pretendes aprender un idioma en dos semanas, aunque no te vas a frustrar, pues no vas a seguir. Y con eso tampoco se trata de presionar o de ir más rápido lo que uno quiera. Si tú ya no te estás... Vamos, pero yo la ubico a toda mi vida. Si a ti ya te estás divirtiendo, pues pues tal. Yo creo que tampoco, esto no es una obligación, no es una asociación. Yo entiendo que a todo el mundo le gustan las mismas cosas. A mí hay cosas que me gustan y hay cosas que no, entonces... suele ser una estrategia planteándote pequeños objetivos realizables, pues también te motivan. ¡Ay, mira, ya la conseguí! Y la primera vez que la consiga le costará más, pero a lo mejor la azul blanca después de una semana, ya le parece la cosa más fácil de mundo. Ya hace dos semanas no sabes hacerlo. Todo eso va sumando. Llega un momento en el que ya te quedará menos por resolverlo. Y ya puedes ir directo. Ya tienes que estar interiorizado en la primera parte, que ya te sentas en la siguiente, en la parte final. Bueno, yo voy a darle las gracias de nuevo a Alberto. Esto seguro que no te ha escuchado tanto como un buco rubí. No hubiese que estar buscándolo, pero no lo encontramos. Pero bueno, un pequeño detallito que si no lo tienes, te va a servir para la organización del escritorio y para celebrar el tiempo de la organización del escritorio. Gracias. Bueno, pues recuerden que el próximo 3 de mayo tenemos ese taller al que por lo menos pueden asistir y inscribirse hasta 12 personas que celebraremos aquí en la Corea Corner y nos ayudará a tener, no paciencia, pero sí a intuir y a descubrir qué pasos tenemos que seguir para mordarse. Si alguien ya sabe hacerlo, nos ha pasado, si en todas las ediciones tiene alguien que es una pasada que ya hace, el 3x3 lo domina perfectamente. Puedes elegir cualquiera de los que estén en la vitrina que no hayan cogido nunca, lo llevas arriba a la Corea Corner y se pone como un matiz. Muchas gracias. Gracias. Gracias.